Buenas tardes mis queridos educandos, bienvenidos al maravilloso mundo de la matemática, muy bien, hoy estamos a 9 de febrero de 2016, es la clase número 7 de matemáticas y hoy vamos a empezar el tema de eliminación de signos de agrupación, vamos a aprender a interpretar la eliminación de signos de agrupación, miren por ejemplo estas expresiones, acá tengo en este primer paréntesis una multiplicación y una resta y en el segundo paréntesis tengo una división y una resta, en la matemática siempre hay un orden para todas las operaciones, primero, ahora vamos a aprender, lo primero que yo debo hacer siempre es multiplicar o dividir en ese orden y después sumar y restar, listo, entonces acá, primero debo multiplicar, en vez de restar de multiplicar 5 por 2, 5 por 2 me da 10, entonces dejaría 10 menos 6, lo otro lo hago escribir igual, miren, más 3, abro paréntesis, continuemos acá, 15 dividido 3 que me da, 5, de 5 menos 3, continuemos acá entre este paréntesis, lo otro lo es igual, es 2, abro paréntesis, 10 menos 6, ¿cuánto me da? 4, muy bien, sigamos, 3 entre paréntesis, más 3, ahora acá, 5 menos 3, ¿cuánto me da? 2, por último, miren, acá, el 2 está antes del paréntesis, quiere decir que se está multiplicando, entiéndase, que cuando está de esta forma, está multiplicando lo que hay dentro del paréntesis, entonces acá, multiplicando con quién? 4, ¿me da? 8, más porque es más, acá, 3 por 2 y me da? 6, y 8 más 6, ¿me da? 4, le damos el último ejemplo, acércate un poco, un poco más por favor, miren, acá tengo una recta y una multiplicación, una suma y una división, entonces en el primero, lo primero que se hace es la multiplicación, entonces veamos, el 3 queda igual, abro paréntesis, acá, 2 por 3 le da 6, usted me quedaría 10 menos 6, que es lo que me dio la multiplicación, como aquí está, sigo con el signo que tenga ahí, tiene que hacer menos, 2, abro paréntesis, acá, primero hago la división, 10 dividido 2, ¿cuánto me da? 5, o sea, aquí me quedaría 5 más 5, que es lo que me dio la división, muy bien, ahora, lo que está fuera del paréntesis y lo dejo ahí, ¿qué me da 10 menos 6? 4, menos 2, ¿qué me da 5 más 5? 10, por último, se multiplica acá, 3 por 4, 12, menos porque es menos, 2 por 10, 20, y recuerden que estamos de años enteros, 12 menos 20, menos 8, miren que, ojo, son signos diferentes, se restan y se le coloca el signo del mayor, quiere decir que a 12 le resto 20 me da menos 8, ¿me dicen que se venís que Dios educando? ¡Sí, que Dios educó!